Castle, todo listo. Se da la partida de la séptima del programa, última del Pick 6. Va saliendo Castle, Odisea, en busca de la punta se suma al grupo Golden Buff de la mano de Emily Post. A continuación han dejado a Sirivian, Black Dejer, Nikita. Así recorren los primeros 300 metros, Odisea ha dominado. Un cuerpo de ventaja, segunda Emily Post, tercero Castle, en el cuarto lugar Nikita. Luego Sirivian, Golden Buff, Black Dejer. Van llegando a los últimos 500 metros, Odisea en punta. Lleva un cuerpo de ventaja, segunda Emily Post con Castle. Cerca por dentro Nikita, luego Golden Buff, Sirivian. En los últimos 300, Emily Post por el lado de afuera va alcanzando. Segundo Castle, tercera Odisea, luego Nikita. En los últimos 120, Emily Post en punta. Emily Post ha sacado dos cuerpos de ventaja. Black Dejer en el segundo lugar, Emily Post primera. Dos cuerpos, el placer discutido. Black Dejer con Castle, luego Sirivian, Odisea. Más atrás finaliza Nikita, Golden Buff. Gana la séptima del programa. El número 6, Emily Post con la monta del jinete Uber Boca Negra.